Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal favorito de carpintería, carpintería creativa moderna por un servidor Domingo Freire. Y si es la primera vez que entras a este canal, no te puedes olvidar de darle a suscribirte porque acabas de llegar al mejor canal de carpintería en español, con más de 100 tutoriales en los que podrás encontrar muebles de melamina, muebles fabricados con madera, tips de carpintería y un montón de cosas para todos los que nos gusten la carpintería y el bricolaje. Y si ya has estado hurgando por este canal, pues te debe extrañar un poco, Domingo, ¿qué pasó? ¿por qué te cambiaste la camiseta? Y no, resulta que lo que quiero es informarte que ahorita acabo de crear una tienda, un espacio muy especial donde he creado muchísimos diseños para hombres, mujeres y niños con temas relacionados a los que son, como yo, adictos a la carpintería. Y para hoy tenemos un tutorial muy interesante. Vamos a aprender a hacer otro mueble modular de cocina, que en este caso tendrá una gaveta y una puerta. Y este será espectacular para que resuelvas eso que tanto quieres aprender, hacer muebles para tu cocina, para tu hogar o para tu oficina. Y sin más, ¡comenzamos! El proyecto que fabricaremos el día de hoy lo haremos con MDF melamínico de 18 milímetros de espesor. Además, utilizaremos tornillos autoenroscantes de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada para unir las piezas. Igualmente, para unir nuestros cerrajes al cuerpo del mueble, utilizaremos tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada. Además, quiero que te acerques por acá para que puedas ver las diversas herramientas que utilizaremos en este proyecto. Porque quiero informarte que acabo de crear un sitio web donde puedes encontrar todas estas herramientas y adquirirlas directamente en Amazon. Ahí vas a poder ver, separados por listas, los destornilladores inalámbricos, las herramientas para hacer perforaciones inclinadas, las prensas y sargentos. También vas a encontrar las famosas prensas a 90 grados y una selección de los mejores tarabos que podrás encontrar en el mercado. Tomamos las piezas laterales y las vamos a preparar para el ensamblado. Recuerda que vamos a unir esta pieza o este mueble a lo que va a ser el tope de nuestra cocina y en mi caso es un tope melamínico, por lo que voy a hacer en la parte superior unas perforaciones inclinadas con la herramienta Malescraft que funciona igual que la que has visto en todos mis videos. Vamos a posicionarla según el espesor del material que estamos utilizando que en nuestro caso es 18 milímetros de espesor y la vamos a colocar y sujetarla con nuestra prensa antes de hacer la perforación. Siempre tienes que tener bien sujeta esta herramienta a tu mesón de trabajo para realizar la perforación de manera segura. Igualmente el tope de la broca lo vas a colocar según el espesor de lo que es el material con el que estés trabajando. Si ves que no entra fácilmente la broca pues recuerda que puedes meterla y sacarla varias veces para hacer que la serrín salga y entre más fácil la broca que estamos utilizando. Con solo dos perforaciones en esta pieza es suficiente para fijarla bien firme a lo que va a ser el tope de cocina que voy a colocar al final de la instalación. Para colocar correctamente la corredera en lo que será la pared o el cuerpo de mi mueble voy a medir desde la parte superior hacia abajo 26 centímetros. Ahí hago una marca en el frente y una marca a la misma distancia en la parte de atrás. Así tendré una línea paralela en la que voy a colocar mi corredera. Para colocar correctamente tu corredera debes tener en consideración lo que es la parte frontal del mueble y de ahí hacia atrás recuerda dejar 3 milímetros para colocar correctamente la corredera. También como vamos a colocar una repisa que en mi caso será móvil tú la puedes colocar perfectamente sujeta a lo que son las paredes de tu mueble. Yo la voy a hacer para que si mi cliente desea tener un espacio amplísimo pueda utilizarlo. Si no pues va a poner su requisito en el medio que le sirve para almacenar otras cosas un poco más pequeñas. Y para ello te voy a enseñar para que tengas algunos detalles de cómo tomar las medidas. Recuerda que desde el piso que es esta parte del lateral tenemos a 10 centímetros de altura la altura del rodo a pie y tenemos 1.8 centímetros que nos da la altura de por donde está pasando el piso de nuestro mueble. De ahí en adelante tengo un espacio hasta la base de la corredera que es el espacio del gabinete interno. Yo voy a poner a 40 centímetros de altura desde el piso los pines que servirán para sujetar la repisa. Así que voy a hacer unas marcas en la parte de adelante y otras marcas en la parte de atrás para poder trazar una línea que me sirva de guía y saber por donde está pasando el tiso de mi mueble y saber a qué altura colocaré los pines de la repisa. La mejor manera que yo he encontrado para colocar estos pines que simplemente los vamos a clavar en la superficie es fijarme que la parte plana es la que va a soportar mi repisa y esa parte es la que voy a poner haciendo tope o al ras de la línea que acabo de marcar. Así voy a poder sujetar de manera firme el pin y proceder a clavarlo. Recuerda que el pin es plástico y no debes martillar muy duro porque podrías romperlo. Vamos a hacer lo mismo con el pin que irá en la parte de atrás. Te aconsejo tomar 15 centímetros de lo que es la parte delantera y la parte de atrás. ¿Por qué? Porque mi repisa no llega hasta el frente del mueble. Va a llegar aproximadamente unos 10 centímetros antes de finalizar. Por lo tanto, debo tener apoyo antes de que ella termine. Coloco el segundo pin, arrasco en la línea y la clavo. Primero suave y una vez que confirmo que está en el lugar, sigo martillando. Una vez que tengas tus correeras instaladas y los pines para reposar la repisa en ambas caras de tu mueble, es decir, en las dos laterales, vas a hacer el siguiente movimiento. Vas a colocar un par de listones para que la corredera te va a impedir hacer una buena base y necesitamos avellanar del otro lado para insertar los tornillos. Te recuerdo que debes estar muy consciente de cuál es la parte frontal, la parte de abajo y te aconsejo dibujar lo que sería dónde pasa el rodapié, dónde pasaría el piso de tu mueble, dónde pasa la pieza posterior y dónde encajaría nuestra cenepa superior para poder hacer las perforaciones. Así vas a tener una guía clara de dónde vas a ir avellanando las perforaciones. Aquí puedes ver claramente las dos líneas de gratuito que me indican por dónde va a pasar el piso del mueble y que me permiten hacer la perforación fácil. Al rodapié y a la cenepa delantera le haré unas perforaciones inclinadas que me servirán para unir al piso del mueble y que mi pieza cenepa una al tope futuro de la cocina que instalaré. ¿Por qué no estoy armando todo con tornillos inclinados? Porque mi mueble es muy estrecho y es muy probable que no me permita ingresar el taladro para meter los tornillos. De ahí que en los laterales estamos ingresando los tornillos de manera tradicional. Sujeta firmemente a tu mesón de trabajo el piso y el rodapié de tu mueble. Vamos a unirlos con tornillos inclinados o colocados de manera inclinada. Para lo cual vamos a cambiar a una broca un poquito más larga para atornillar. Y este maravilloso taladro o atornillador inalámbrico nos permite hacer un cambio muy rápido porque tiene un mandril de cambio rápido de las brocas hexagonales o de base hexagonal. De esta manera queda firmemente sujeta a tu broca para ingresar tus tornillos. Voy a unir la parte de atrás del mueble al piso que acabamos de unir al rodapié colocando unos tornillos de 6 por 1 y un cuarto desde la parte posterior de manera tradicional. Verifico que estoy firme en el mesón. Ingreso mis tornillos. Antes sujeté con mis prensas a 90 grados para posicionar las piezas. Sujeto con dos tornillos que será suficiente para esto. Recuerda verificar que la parte delantera esté totalmente al ras antes de ingresar los tornillos. Vamos. Una vez que colocamos los dos laterales vamos a colocar el piso de nuestro mueble o lo que tendría contacto con el suelo y le vamos a colocar unas páticas o separadores plásticos para que nuestra melamina no tenga directamente contacto con el suelo. ello nos vamos a colocar en los laterales. Aproximadamente unos 5 centímetros en la parte delante y en la parte de atrás. Centramos bien la clavija y la vamos clavando. Sujeta tu cenefa con dos tornillos de cada lado. Primero los vas a colocar suavemente y cuando sientas que agarra el material de la melamina de atrás puedes apretar un poquito más. Recuerda que los tornillos son de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada. Te invito a ver este video para que conozcas los diferentes tipos de bisagras de casoletas y aprendas a colocarlas de manera fácil y rápida. Para ensamblar el cajón de nuestra gaveta tenemos los dos listones laterales los dos listones que serían para el frente y la parte posterior y lo que sería el fondo de nuestra gaveta que en este caso es una melamina de 18 milímetros porque no me voy a complicar la vida buscando una pieza de menor espesor si lo que estoy haciendo es un mueble. Muchas veces nos volvemos locos intentando buscar solo para una gaveta cuando todo el material puede ser el mismo espesor y nos va a resultar una gaveta muy resistente. Vamos a hacer primero unas perforaciones avellanadas tomando los listones laterales y vamos a perforar en la parte inferior y en la parte frontal y posterior para hacer la unión con los listones que van adelante y atrás. Estos pequeños que son los que van atrás y adelante en nuestro cajón van a solamente ser perforados en la parte de abajo de esta manera vamos a lograr que quede totalmente abrazado sujeto con tornillos los listones laterales, el frontal y el posterior de la parte de abajo de nuestra gaveta Hacemos dos perforaciones avellanadas en la parte inferior de los listones pequeños y en los listones laterales haremos dos perforaciones que unirán con estos listones y las perforaciones en la línea inferior que unirá a nuestro fondo de gaveta. Para unir el fondo de nuestro cajón con el frente estamos ayudándonos con unas prensas a 90 grados y vamos a utilizar los tornillos autoenroscantes de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada. Ponemos nuestra punta de atornillar y colocamos el taladro con la fuerza adecuada o el de tornillo abre inalámbrico con la fuerza adecuada y colocamos los tornillos Te recuerdo que todas estas prensas y equipos que ves que estoy utilizando en este tutorial los encuentras en el enlace que te dejé de la selección que hice para que puedas adquirir todas las herramientas facilito Todas las que tengo yo acá las puedes tener tú Para colocar tu corredera básica debes tener muy claro cuál es la parte del frente de tu cajón Recuerda que la pieza que va unida a este cajón debe tener la ruedita hacia lo que es el fondo de la gaveta No obstante, aquí te dejo un video en el que te enseño paso a paso cómo colocar este tipo de correderas ¡Gracias! 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 Hice 4 perforaciones en el frente del cajón para unir a la tapa La altura que ves entre el tope superior de la tapa y el borde superior del cajón son 4 centímetros y está colocada centrada con lo que te van a quedar unos 2.8 centímetros desde el lado externo hasta el lado externo del cajón Ahí vas a tomar tus tornillos de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada y vas a colocar 2 de manera diagonal Primero colocamos este y luego colocamos el que está diagonal al mismo De esta forma si tenemos que hacer algún ajuste al colocar la gaveta podremos hacerlo Ahora vamos a colocar la repisa interna de nuestro mueble Fíjate que ella debe tener 3 milímetros menos de ancho con respecto a la medida interior de tu mueble De esta manera entrará fácil Colocamos Y esto es todo por el proyecto del día de hoy Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela Aquí te dejo un par de sugerencias para que sigas viendo más videos de carpintería y que vas a hacer antes de que termine este video Le vas a dar me gusta lo vas a compartir y lo vas a comentar